Se ha terminado el partido entre México y Argentina, es la galardía por parte de la porra de Argentina, por supuesto, dos goles a cero, el gran ídolo Lionel Messi, ahora sí, saca los tres puntos junto con su equipo, y ahora pues tiene amplias posibilidades finalmente de avanzar a la siguiente ronda. La galardía y el júbilo de Argentina se hace sentir aquí en el Estadio Luzahil, en donde Argentina saca ahora sí sus primeros tres puntos de este Mundial de Qatar 2022, cobertura especial, José Ibarra, siempre la noticia Badabun, llevándoles a ustedes prácticamente lo que es el ambiente en esta tribuna, mucha gente apoyando al equipo albiceleste, no solamente argentinos, también muchas personas de Medio Oriente, que vienen, porque tienen como máxima referencia al jugador del PSG, el exjugador también del Barcelona, y por supuesto, es el capitán de Argentina. Ha terminado el encuentro, básicamente, ¿qué le faltó al equipo mexicano? Participen en esta transmisión, básicamente, se ha quedado en blanco, no han tenido ningún gol, pero aún así, tienen posibilidades, está muy complicado, pero si ganan el siguiente partido con un amplio número de goles, aún pueden avanzar a la segunda fase, o creen ustedes que ya está descartado, pues los argentinos, básicamente, piensan que ahora pueden quedar en el primer lugar del grupo, ganándole a Polonia en el último, y que México también haga lo propio con Arabia Saudita, y que por la diferencia de goles, pueda llegar a avanzar a la siguiente fase. Esto es parte del ambiente aquí, en el Estadio Lusail, el más grande construido en esta sede mundialista, para esta justa, precisamente, este estadio, con una capacidad de más de 88 mil personas, se ha visto abarrotado, y bueno, los rostros de los mexicanos, lo dicen todo, salen tristes, cabizbajos, se cantaba el cielito lindo en el primer tiempo, sin embargo, pues ya en este segundo no se logró. Ahora, ¿qué crees que es lo que ocurra? Mucha, finalmente, alegría por parte de los argentinos, contentos salen de aquí, y bueno, poco a poco van a tratar de ir abandonando el estadio para irse a celebrar, los mexicanos, pues poco a poco se toma la fotografía, los argentinos celebran de esta manera, bondeando sus banderas, con el 10 de Maradona, y el 10 ahora de Lionel Messi. Esto es lo que ocurre, prácticamente, en la transmisión. Vean, ahí está el equipo de Argentina, celebrando con toda la gente, Lionel Messi al frente, y toda la escuadra, finalmente, alentando lo que es su porra. Vean nada más. Hoy Argentina celebra el triunfo y los primeros tres puntos en este Mundial de Qatar 2022, y la porra mexicana, pues poco a poco, seguramente, irá abandonando el estadio. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, como vieron el partido, sigo los comentarios, y agradezco a quienes comparten este tipo de transmisiones sobre el ambiente que se tiene, lo que no se ve en la televisión, lo tienes aquí en las redes sociales, informando para ti, en, soy Barra, siempre la noticia, y en Badabú. Me despido desde Qatar, vamos a seguir informando para todos ustedes.